¡Malo! 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 ¡Incorrecto! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué sé! ¡Esto es increíble! Le doy el examen para que se lo lleve a su casa y la verdad que lo hace peor. Por lo menos, por lo menos es honesto. Mira a Tito Trinidad. Le di 20.000 clases en los exámenes y me salía, me sacaba perfecto. Pero en persona es un desastre. Tengo mucho trabajo con el gobernador. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y hablando de él! ¡Oh, oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Ay, permiso! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada encima! ¿Por qué no tienes nada? Porque te lo fumaste, ¿verdad? Te lo fumaste. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu arma de fuego? ¿Dónde está tu arma de fuego? Primero que nada, primero que nada, por favor. Yo no fumo marihuana y, segundo, no tengo una pistola. Yo no estoy hablando de pistola. Yo no estoy hablando de pistola. Yo estoy hablando de... de revólver. Dile, dile, chico. ¿Y yo no estoy hablando de marihuana? Yo no te estoy preguntando a ti por marihuana, te estoy preguntando por el crack. ¿Dónde está el crack? Mucho menos, nada de eso. ¡Estás arrestado! Pero si tú le echas absolutamente nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No le hagas nada. No le hagas nada. Solamente quítenle un poquito de pelo para hacer unos análisis en el laboratorio. No, pero de qué es esto. Dale, déjalo ahí. Si hace falta, ma. Echalo ahí. Este también, toma, toma. Bien. Ahí pasa, ¿sabe? Muchas gracias. Su excelencia. Bien. Me noto ese pelo, millones. Señor Gobernador, esto va a ser así. Ey, 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 ya pensamos mal. Inglés only. Inglés only. Ok. Ok, Inglés only. Uh, Mr. Governor, I really love working with you. And it's for me a pleasure. But is this going to be like this always? I'm quite afraid every time you come in. Oh, this happens. I am afraid. Oh, no. No preocupation, no preocupation. Ok. Pelé y chon crece rápido, y chon. Yes, yes. Pero vamos a avanzar que tengo muchas cosas que hacer hoy. Oh. Alright, Mr. Governor. Gobernador. Yes. Alejandro. Governor. Alejandro García. Ok. What's your name? Oh, my name is Mr. Miller. Ah, no, 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 no. Your name, Alejandro. Your name. Oh, my name. My name is Dick. You're funny, you're funny, you're funny. You're Johnson. No, no, it's not Johnson. My name is, uh, Dick. How do you say dick in Spanish? Listen, uh, 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 I know you're making fun of my, my, my name, which I think it's quite funny, uh, I got hair in my mouth. Puh, sorry, puh. Portuño, mamá, sí. I, I got hair in my mouth. I know, uh, you're being quite funny about it. It's really good. By the way, I'm, puh. Hair, look at that big hair right there. Right there, right in my, right through my throat. No, no, eso no es muy bueno. Tienes echararte tu nombre pero equivocado. ¡尽 Ok, listen, today we're going to make a class very, very interesting, alright? Today we're going to talk about primary colors. Colors! Yes! Oh! The colors of my eye line. They are the colors. Paint your life with the colors that Mr. Dick gave to you. Oh, ok. Alright. It's really, it's off in Mr. Miller. Just leave it Mr. Miller. Well, it's quite nice that you sing, you sing very often, you sing a lot, right? Yeah, I sing in every day. I go, I go to Condon Palace, I sing in every night. Me, extra large, extra large. Oh, oh, look. And my name is not Mr. Dick. Ok, listen. Demasa información, señor Guernalas. English only. English only. English only. Ok, too much information. Yeah.